¿Cómo decía el tío Gamboín? ¡Fanfarrías! Claro. Estoy dándoles tiempo. No las tienen listas. Pues no, el tío Gamboín las tenía listas. ¿Cómo era las del tío Gamboín? Ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo. Yo me acuerdo de los juguetes de Pancholín y... Ajá, todos sus juguetes. Las mañanitas, sí. No, pero tenían nombre, como dice Mario. Pancholín y... La chichita. La chichita también llegó. Sí, y tuvo unos platillitos, ¿no? Ah, el del mono. El monito con sus platillos. Ajá. Que además giraba, daba una marometa sobre sí mismo, digamos. Ándale. Hacía así como tres veces y luego daba... Sí, 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 y tenía varios... ¿Marco se acordó? ¿Qué dice? El changuito de los platillos. Ese sale en varias películas de horror. Ándale. Sale en Poltergeist, la de 1982. A ver, espérense. Marcos Hipólito quiere venir de chismoso un día que no hable de tragedias. También se mencionaba otro personaje del tío Gamboín, a Corcolito. Claro. Ah, sí. Ay, me queda claro que nada más veían la tele y no. Yo no me acordaba de ninguno. Tuvimos infancia. Tuvimos infancia. ¿Cuál es la problema? Pues yo no, porque no me acordaba de ninguno. Ya estaba muy viejo. Sí, ya no te tocó la misma época. A mí me tocó el tío Gamboín, a pesar de que odiaba a Héctor Martínez Gamboa. ¿El tío Gamboín? Lo odiaba y no se podían ver ni en pintura. Bueno, Ramiro no podía ver a Héctor ni en pinturita. Pero no puedo negar, tenía su oficina a la entrada de la XEW en ayuntamiento, el tío Gamboín. Y tenía una caja con submarinos, los pastelitos. Y siempre que pasaba yo me regalaba uno. Siempre sacaba un pastelito y me regalaba uno o le daba cuerda a algún muñeco y lo hacía funcionar para mí. Oye, pero cuando hablabas para que te felicitara era como cuando Bart manda su nombre para que Crossy lo felicita y al final pasa la lista en un segundo y no alcanza. Y ni te enteras. Pues es que eran muchos, tuvo mucho jale el tío Gamboín. Claro. Después de que le habían dejado esa tarea, la verdad es que cayó simpático por su edad. Era agradable, tranquilo. Y es que había sido un locutor muy importante, Ramiro Gamboa. Además, es curioso cómo sí atrapaba la atención de nosotros los niños. Porque, a ver, hoy yo creo que ninguno ya aguantaría ni tres minutos que un adulto le esté hablando aunque sea el tío Pito Pérez. No, además el consejo era moralista, era pórtate bien, era... Y, pues sí. Pero es que era otra época. Ahora los niños viven otra realidad. Tienen más cosas. En esa época había cuatro canales de televisión y eran tres horas de programación infantil. Ahora hay 24 horas de programación infantil y quién sabe cuántos canales. Entonces era otra época y era otro tipo de educación. Incluso de convivencia familiar era diferente. Pues claro. Por eso dicen cómo les gustaba. Pues porque era otra época. Por eso, pero de todos modos sorprende lo que lograban. Aunque fuera otra época. Es decir, a mí no me sentaban como Alejandro a ver la televisión. Yo no me acuerdo de ningún personaje, no lo veía. Porque la calle me llamaba más que la televisión. La calle estaba abierta para nosotros. Desde tempranito. Que iba a sentarme a ver televisión. Ya ni me acuerdo qué les iba a decir. ¿De qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando de las fanfarrías. Pediste fanfarrías. ¡Fanfarrías! Gatel anuncia inicio de vacunación contra el COVID para menores de 5 a 11 años. ¿En serio? Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, te informó, acaba de informar en la conferencia matutina sobre, así dice, un cambio nuevo. Cita textual, cita textual. Luego no me regañen a mí. Un cambio viejo. Un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra COVID-19. Empezamos ya, niños de 5 a 11 años. Ya se firmó el contrato con Pfizer para vacunar contra coronavirus a niños de 5 a 11 años. Y se aplicará la vacuna por municipios. El registro se abre a partir del 16 de junio. Del jueves. A partir del jueves, 16 de junio. Tun, 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 al coser. Sí. Tun, 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 gatel. Qué bueno. Más vale tarde que nunca, la verdad. Ay. Inicia, bueno, el registro. Qué bueno para todos los que tienen pequeños. De 5 a 11 años empieza el registro a partir del jueves 16 de junio, porque hay un cambio nuevo en la política nacional de la vacunación contra COVID-19. Es una excelente noticia. ¿Cuánto tuvo que pasar, Crash? Sí. Bueno, pero ya pasó. Oye. Ya lo ha pasado. Pero en la mañana estabas diciendo del aumento en los contagios en los niños. Por lo menos ya van a empezar. Y entonces ya se puede pensar que el próximo ciclo escolar va a ser más regular de lo que fueron estos dos años. Es una buena noticia. Buenísima. Sí. Buenísima. Llega tarde, pero llega por fin. Porque empieza por el registro, pero bueno, eso indica que ya están dando los primeros pasos. Sí. Que vamos, vamos. Es que estaban muy renuentes hacer el trámite, ¿se acuerdan? Estaban, pero... Es que no lo ha autorizado el COFEPRIS. Sí. Es que sí lo autorizó el COFEPRIS. Que los niños no se contagian. Yo a mis nietos no los llevaría, dijo. Hijo de... Bueno. Bueno, pero ahí sí sería absurdo que le creyeran porque el médico respetuoso, director de un centro, del centro de salud más importante de este país, y te sale con que tomes el tecito de la abuelita. No. Por Dios. Y vi... Son geniales. Son geniales. Es que le hago la señadora, pero... Es que no se oye. No nos oímos ni nos vemos, pero así a Delvic va por Rudy y la frotadita. Qué barbaridad, qué tristeza, bueno. Yo creo que... Porque qué tristeza, qué alegría, qué gusto, qué placer, felicidades, señor Hugo López-Gatell, gracias, señora Alcocer, qué bueno, señor presidente. No. Yo solo diría, qué bueno, señor presidente, muchas gracias. Porque los otros obedecieron a lo que decidió el señor presidente. Qué bueno. Definitivamente. No, pues sí. Qué bueno, no les queda de otra, es su patrón. Pero un hombre que dice, lo que mencionabas, no voy a vacunar a mis nietos y un tecito con Big Papo Rudy. No. Le dijeron, van las vacunas, señor. Y no le quedó de otra. Bien, señor presidente, gracias por lo que va a beneficiar a un gran número de niños de cinco años en adelante. Gracias. Y familias en donde viven esos niños. Se va a normalizar más, un poco más la vida en este país. Rogelio Tellez, yo era de la época del tío Herminio, un antidiluviano. 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 Porque no es en contra del diluvio, sino antes del diluvio. Exacto. Y creo que eran simultáneos. Es decir, yo recuerdo que lo que pasa es que Gamboa salía, no era el tío Gamboín, salía con Chabelo muchas veces como su tío. Pero no era el tío Gamboín. Y presentaban sketches muy divertidos. Sí, 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 sí estaba trabajando en telesistema, desde luego. Y al tío Herminio, pues sí, se puso tío en emulación del otro tío, del tío que ya existía, Gamboín. Y cantaba y cantaba y tenía a sus amiguitos ahí reunidos y cantaban muchas canciones muy bonitas. Las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec.